Música Tras ser designado por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, como Director General del INAVE, Virgilio Sousa inició esta semana un proceso de transición que incluyó un acercamiento con los directivos de la institución. Un recorrido por la sede Tocume y el Centro de Formación Profesional Bonifacio Pereira y encuentros con autoridades del ANPIME y el Mitradel. Junto al Director General encargado, Eury Basso, participó en la reunión de la Junta Directiva de ANPIME. Su agenda de trabajo continúa este viernes con reuniones por separado con tres sindicatos de instructores a los que les manifestó que su administración será de diálogo permanente. A los instructores los invitó a trabajar para que la misión del INAVE, de formar el recurso humano que los sectores productivos necesitan, se cumpla. En realidad nosotros pues tenemos muchas expectativas, realmente consideramos que pues en la conversación notamos un diálogo franco en el cual rescatamos que su administración va a ser una administración de puertas abiertas y que podamos entonces seguir avanzando como institución para que INAVE siga siendo verdad y alcance el estatus que merece dentro de la formación profesional. Va a ser de diálogo constante, que es lo correcto, tiene mucha experiencia según su currículum y según lo que mostró en la reunión. Citrinade le va a dar su apoyo como siempre porque es un sindicato serio, un sindicato de propuestas, un sindicato que realmente cree en la formación profesional. Aspiramos a tener un director que vele primero que todo por despolitizar esta institución, por combatir la corrupción dentro de la institución y sobre todo hacer una gran alianza entre instructores, el personal administrativo, participantes, para sacar esta institución adelante, para que nuestros participantes hagan lo mejor preparado en este país. El director general designado Virgilio Sousa se reunió en la sede de Tucumén con las personas con discapacidad que elaboran en los centros de formación profesional ubicados en la ciudad capital, con la finalidad de conocer sus necesidades para brindarles una solución oportuna, de manera tal que contribuyan con la misión del INADE de capacitar a los panameños en oficios necesarios para el desarrollo de la economía nacional. En apoyo al Plan Colmena, INADE capacita moradores de Sirigrande de Capita en panadería y respostería. Esta capacitación también se imparte en la comunidad de Peña Blanca, en la comarca Novebugle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!